Hola, soy Delfina Vidal, soy cineasta panameña, soy contadora de historias y un contador de historias siempre debe tener un dispositivo que lo lleve a conectarse con sus personajes y yo encontré el mío en el 2015, los lentes de la líder sindical panameña, de la madre del sindicalismo panameño, Marta Matamoros Esta fue mi primera conexión con su historia, no sabía nada de ella realmente había poco en internet que me hablara sobre su trabajo, su obra, solo un periódico que decía en un titular la madre del sindicalismo panameño fallece, entonces me adentré a buscar de quién se trataba, quién era ella realmente no encontré muchas cosas así que empecé a investigar e indagar y fueron sus pasos yo creo los que me llevaron a conectar con las que serían sus discípulas, las que yo llamé sus discípulas en este documental que se llama La Matamoros, hoy les voy a contar un poco acerca de cómo yo estructuré su historia porque realmente está basada en su vida y se trata de 1943 cuando Marta Matamoros inicia en el mundo sindical, primero como modista y es allí en el bazar inglés donde empezó a entender que 50 centavos el día realmente no era un derecho que merecían los trabajadores así que allí renuncia y pasa entonces al bazar francés donde le pagan un dólar por día y los sábados era el día más importante para Marta porque recibía 5 dólares de salario de una semana se pueden imaginar entonces cuánto eran los días que ella cobraba al final de una quincena es interesante verlo y en vista de eso y entendiendo que no habían condiciones laborales estables y habían condiciones ínfimas para los trabajadores Marta empieza a conectar con el llamado sindicato desastres y similares en 1943 cuando ellos organizan una gran huelga de 38 días donde 120 trabajadores panameños decidieron no trabajar el presidente de la república en ese momento decretó la huelga ilegal y Marta entonces fue despedida y así entonces Marta empieza este camino para defender los derechos de los trabajadores Marta se convierte en la voz no solamente de los trabajadores y trabajadoras panameñas sino en las voces, en la voz de una nación forma parte de la gran marcha del hambre y la desesperación ocurrida desde Colón hasta Panamá donde terminaría entonces esta marcha donde los obreros, trabajadores y trabajadoras panameños decían no queremos esto al gobierno nacional, ellos estaban peleando por sus derechos laborales y en efecto Marta posterior se convierte también en la voz de esas miles de mujeres, cientos de mujeres panameñas que en ese momento muchas dedicadas a sus hogares, a sus casas porque eran 1946 y 1949 donde la mujer prácticamente pues era ama de casa y las que salían a trabajar, muchas de ellas pues salían en estado de gravidez que estaban embarazadas, trabajaban más de 8 horas laborales y en sus últimos días casi para dar a luz tenían que estar pegadas a una máquina de coser Marta vio eso y entonces levantó su voz en conjunto con otras líderes sindicales y en conjunto con otras mujeres intelectuales del país y ellas van a la asamblea nacional y ahí pelean por los derechos de esas mujeres y se crea la ley de la maternidad. Yo creo que eso es uno de los aportes más importantes que Marta nos lega a todas las mujeres de este país y no solamente a las mujeres sino a las familias, a los hogares. Marta fue una líder sindical que tuvo la oportunidad de conectar con otras mujeres líderes del mundo de ver el mundo, de saber cómo los empresarios, cómo el gobierno, cómo el tripartismo que hacía realmente el sector comercial fortalecido en el mundo entero valoraba a sus trabajadores y entonces ella trae todas esas ideas y se las cuenta, las comenta, las escribe, las deja en ensayos, en libros, en documentos importantes que le llegan a otras mujeres que también tomaron su bandera y empezaron a levantar sus voces en pro y en beneficio de los panameños y las panameñas. Marta Matamoros se convierte para mí personalmente en esa mujer que me recordó que nosotras somos producto de aquellas mujeres que tuvieron el valor, que tuvieron la valentía de afrontar los movimientos sociales importantes que todos y todas debemos afrontar como parte de esta sociedad, como parte de nuestra sociedad en América Latina, especialmente en América Latina y en el mundo entero. Así que, ¿qué les puedo decir? Esta es una historia interesantísima, una historia que nos dice que el camino es la organización, yo creo que ese lema fue el que Marta a través de este documental nos deja a todos. El camino es la organización. Una mujer que fue perseguida, una mujer que fue incluso hasta quiso ser sobornada por el gobierno norteamericano, la querían tener como espía, pero ella se negó en todo momento. Y su vida fue un testimonio de que nosotros con los valores, nosotros vamos a poder llegar como nación muy lejos, como sociedad. Ella finalizó sus días en un asilo porque ella así lo quiso y realmente nos habla de su valentía, de su capacidad también de seguir socializando y de seguir dejándole a esas mujeres donde ella se encontraba en ese asilo al contarle todas sus historias y les legaba ese derecho a seguir levantando su voz desde sus trincheras. Y yo creo que hoy por hoy Marta Matamoros llega a ser esa líder sindical que se convierte no solamente en líder sindical sino en una líder feminista para todos nosotras.